Más de 160 enfermeras refuerzan sus conocimientos sobre las vacunas contra la tosferina, el neumococo y el virus del papiloma humano en las decimoterceras jornadas de actualización en vacunas para enfermería del CECOVA. Durante los últimos tiempos ha habido muchísimos cambios y específicamente durante el presente 2015 han producido una serie de cambios importantes que afectan a toda la vacunación, tanto infantil como también se ha producido un hecho importante en la vacunación de las embarazadas. Desde el 1 de enero de 2015 se recomienda la vacunación frente a la tosferina en embarazadas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un problema con el abastecimiento. Que va a afectar a una modificación, a una nueva modificación, aunque sea temporal, del calendario y esto es importante que todos los profesionales que están trabajando en las vacunaciones, especialmente en pediatría, pues lo conozcan de primera mano. El problema es de producción de vacunas, por lo tanto hubo que valorar la situación a nivel nacional, no solo nacional, sino europeo, para que podamos asegurar la vacunación de la tosferina en todas las comunidades autónomas y en todos los niños pequeñitos, que es donde tenemos el mayor riesgo a la hora de sufrir complicaciones derivadas de la tosferina. La vacunación es la mejor y única medida preventiva frente a algunas enfermedades. La enfermería juega también un papel muy importante en la educación a la población sobre la importancia de las mismas, pero especifiquemos esas modificaciones del calendario infantil de vacunación. Los años que se han producido ha sido la incorporación de la vacuna en la hemococco a los niños, que abans a solos se vacunaba a los niños que tenían algún factor de riesgo y que desde el día, desde el que han nascido, al 1 de genero del año, del 2015, ya se vacuna de una manera sistemática. También se ha adelantado la vacunación de las niñas de 14 a 12 años. Ante el aumento en los últimos tiempos de quienes abogan por la inmunización natural, es decir, padecer la infección en contra de las vacunas, CECOBA ha editado un folleto informativo dirigido a los padres y a la propia enfermería.